Hola amigos, les saluda con mucho cariño su amiga Elsa, bienvenidos nuevamente a un video mas, en esta ocasión vamos a preparar un delicioso fresco de piña con mangos, para eso vamos a ocupar 4 mangos, una piña, sal, azúcar, 2 litros y medio de agua y suficiente hielo, bueno ahora lo primero que vamos a hacer es pelar los mangos, voy a licuar 3 mangos y uno lo vamos a hacer bien picadito ahora este mango lo pelamos y lo vamos a preparar con el mango y lo vamos a preparar con el picar bien finito, porque este mango no lo vamos a licuar, al igual que la piña, la vamos a hacer bien picadita sin licuarla, esta bien madurito este mango, esta bien maduro este ahora lo hacemos lo mas picadito que podamos, y lo vamos a poner en un recipiente, ahora vamos a licuar el mango y le vamos a poner del agua, de los 2 litros y medio de agua, también le vamos a poner un poquito menos de una copa de azúcar, o le pueden poner el azúcar al gusto, le voy a ponerle, le vamos a agregar el azúcar porque el mango esta bien dulcito, ya una vez licuado lo vamos a poner aquí donde tenemos el agua, también le vamos a poner el mango lo que habíamos picado, ahora la piña la vamos a cortar por la mitad y reservamos una ruedita, ahora aquí lo que hacemos que con un cuchillo lo vamos a picar, vamos a picar la piña alrededor, que quede bien picadita, ahora con una cuchara le vamos a raspar alrededor y la vamos a ir poniendo aquí en el recipiente, ahora le vamos a poner una pizca de sal, y rebotamos el agua, y rebotamos el agua, y volvemos, y así es como nos va a quedar este delicioso refresco de piña con mango, muy delicioso, muy refrescante, propio para estos días de mucho calor, bueno esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les guste el video, regalenme un like, suscríbanse a mi canal, y también los invito a que me sigan en Facebook, y ahí me encuentran como cocinando con Elsa, que Diosito los bendiga, los tenga con bien, y hasta el próximo video.